Nerva ha acogido con éxito este pasado fin de semana el XXI Campeonato de Andalucía de Pesca Black Bass desde Orilla, celebrado en el envase del Jarrama. Los pescadores cordobeses han resultado ser los mejores al término de la competición, tras ocupar las primeras posiciones de la clasificación. Juan García ha sido el pescador onubense mejor clasificado en séptima posición. Tanto participantes como organizadores, que han estado alojados durante todo el fin de semana en el Hotel Vázquez Díaz, así como autoridades locales han valorado de forma muy positiva las características de este embalse para la práctica deportiva. No obstante, los pescadores han coincidido en destacar la dureza de la competición, a la que únicamente puede hacerse frente con mucha técnica, paciencia y algo de suerte. Está complicado porque los peces grandes están desaparecidos, estamos en pofrezas y están muy raros. Un día están, otro día no están y ya te digo, lo único que está arriba por la orilla son los de medía y justito, justito. Vaya, y duros que están, ¿eh? ¿Y este último que has traído, cuánto...? Tenía 29, se pasaba un centímetro. Ajá. ¿Y entonces cómo ves la cosa? ¿Quién se puede llevar este campeonato hoy? Eh, no sé, he oído que Guajaocea ha cogido uno de un kilo 800, puede ser que se lo lleve él. Sí. Él es local de aquí, conoce el pantano muy bien, ¿sabes? Y tiene un punto a favor. Bueno, ¿dónde te has puesto para... He estado por allá abajo, por la zona de los árboles y por los tronquitos y demás, porque ayer estuve por esta zona y no escapé muy bien. Digo, volví a tirar por allá abajo, a ver. ¿Hay que venir antes para conocer el terreno? Es lo suyo. Es lo suyo, que venga a entrenar una semanita antes y ya por lo menos saca un patrón de pesca y tiene una idea de cómo está comiendo el pescado. Bueno, ¿qué te parece este pantano? No sé si habías tenido oportunidad ya de pescar. Sí, sí, he tenido bastante oportunidad de pescar en él. Es un buen pantano cuando quiere y tiene peces muy grandes de dos kilos, dos kilos y medio cuando quiere. Cuando quiere él. Pero que es un pantano bueno, no es un malpantano. Lo que pasa es que es complicado, tiene mucho enganche, tiene el agua muy clara, hay que pescar muy, muy, muy fino y tienes que tener mucha técnica. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué hay que hacer para ser el mejor en este pantano? Aparte de tener mucha técnica. Quizá la paciencia. La paciencia y esperar y mover el señor muy despacito, un poquito de peso, ¿sabes? Darle la máxima acción posible pero con el menos movimiento posible para que el pescado lo tome bien. Porque como se lo mueva rápido dice que es para ti. Bueno, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo se está dando la jornada? Pues mira, bastante mejor de lo que me esperaba, sobre todo hoy porque ayer aquí están los peces, se ve que están bastante duros, está bastante castigado. El embalse ya lo sabíamos por las de oídas de otra semana los que habían venido a entrenar y eso. Yo no había venido pero estuve aquí en 2019 creo que fue cuando fue la FLW y en fin, conocí un poquillo el embalse. Es precioso y entonces pues me sabía que lo íbamos a pasar bien. Pero bueno, la pesca ha estado dura. He tenido la suerte de ponerme aquí en el puntal este donde hay un paso de alburnos y he aguantado el tirón porque hay que tener mucha paciencia. Porque crees que me iba a ir bolo, pero al final la hacen a lo mejor en 15 minutos. Si aguanta el tirón. Claro, como llego de orilla a orilla pues ves que ha pasado lo he trincado. ¿Y cómo han sido los ejemplares? Ah, bueno, pues hoy ha estado bien. He cogido dos de 500 y algo, uno de 1.000 kilos o lo que sea, no recuerdo. Y otro de 1.410 creo que así. Bueno, qué bien, ¿no? Por lo que hemos visto hasta ahora. Me lo esperaba peor. O sea que tiene todos los visos, bueno, no quiero aventurar nada pero vas hasta arriba seguro. Sí, arriba estaré. Con ese peso creo que sí. Pero vamos, esto es impredecible. Hasta el último momento no hay nada que asegurar porque sabemos lo que es la pesca de Olapá. ¿Qué hay que tener en cuenta en esta modalidad para hacer una buena jornada? Bueno, además de llevar muchos años ya en la pesca, tener un poquito de paciencia. Sobre todo la gente conoce los embalses porque los pescadores ya de élite, digamos, que participan en un campeonato de Andalucía, todo el que viene ya conoce la profesión, digamos. Lo que pasa que influye mucho la suerte y claro, dentro de la suerte siempre, normalmente están arriba los que tienen más experiencia. Lo que pasa es que a un campeonato solo de un día o dos influye la suerte también. Hay que decirlo. Bueno, algo de técnica también hay que tener, ¿no? Por supuesto, sí. Hay que dominarlo. Hay que dominarlo. Además de dominarlo que te ayude la suerte. Vale, ¿tú cómo te iniciaste en este deporte? Pues hace ya mucho tiempo. Yo llevaré 30 años pescando. En principio pescando carpa. Nos iniciamos allí cerca en un embalse que es de Escolomera, cercano a mi pueblo. Y íbamos los domingos por la tarde a pesca de carpa. Allí nos iniciamos. Y luego una vez ya participé casi sin saber en un concurso de Black Bars y también me quedé el segundo. Y premio a la pieza mayor. Y digo, pucha, pues esto funciona para también. Estupendo, genial. Desde entonces he estado en un par de clubes. Ahora tenemos uno allí en el pueblo y echamos. Hablamos de tu club. ¿Cómo es? Hablamos de tu club. Sí. Ah, mi club. Pues es un club pequeñito. Se llama Bostin Bostin, que es un equipo de 10. Y la verdad es que lo que predomina es el compañerismo. Lo que predomina es salir los domingos y echar el rato. Nos llevamos y luego echamos un ratillo de picnic. Incluso no hemos cedido a veces los puestos por ir a los provinciales. No tenemos tampoco el pique ese que hay. Se trata de echar el rato y de compañerismo sobre todo. Lo valoramos más que otra cosa. Muy bien. Bueno, jugar en casa da una ventaja en cierta manera. A ver, principalmente sí. Da bastante ventaja porque conoces el terreno, conoces los sitios. Pero con una vez te juegas mala pasada por la confianza que tiene. Hacia sitios que puedes jugar en tu contra. En cambio, en otras situaciones, al tener la mente más abierta, puedes optar a otras cosas. Que jugando en casa, llevas la mente con un pensamiento y puedes confundirte perfectamente. Bueno, ¿cómo se está desarrollando la jornada? Pues la verdad que el día acompaña por el clima tal como está, pero al viento, al estar tan parado y el agua tan cristalina, los peces lo notan, ven los señuelos y se hacen más reacios, tanto por el viento como por el agua, que es muy transparente. Bueno, ¿sois favoritos para llevaros el Campeonato Andaluz en casa o cómo lo ves? ¿O hay mucha competencia? Hay competencia. Sí. Sí, hay competencia. En mi club hay muy buenos pescadores. Sí. ¿Cuáles son los principales competidores? Pues... ¿Con quién no lo vais a jugar? A nivel... A nivel... Pero a nivel andaluz o a nivel... A nivel andaluz hay muchísimos pescadores, muy buenos, muy buenos. En mi club también hay pescadores muy buenos. Y ahora mismo en el panorama de embarcación hay muy buenos pescadores. Bueno, estáis viviendo un buen momento, diría yo, buenísimo momento en el club local de pesca, ¿no? Estáis, bueno, con importantes premios en competición de todo tipo y parece que se están revitalizando de nuevo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, hemos metido la modalidad de embarcación y poco a poco hemos tenido embarcaciones, poquito a poco, y quiero no le dar bastante vida al club, ya que siempre hemos tenido tantos orillas. Tuvimos unos años patos, la competición desde patos, pero la embarcación es la que mueve y da más expectación y demás. ¿Cómo se inicia uno en este deporte? Pues... En vuestro caso... Principalmente nosotros desde pequeños, mi padre me lo ha encruzcado y hemos empezado desde orillas, muchísimos años hemos estado pescando de orillas. Pasamos a patos, pesca de patos, y ya decidimos en planos de embarcación y empezamos con la embarcación. ¿Y qué hay que hacer para ser mejor en este tipo de competiciones? Pescar mucho, muchas horas de agua, muchas, 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 muchas. Pescar mucho todos los fines de semana y diferentes embarces, conocer los pescados, su movimiento, todo. ¿Qué es más importante, la técnica o la paciencia en este tipo de deporte? La técnica es muy importante y la paciencia, algunas veces, sí es muy importante. Cada pescador tiene que ver cómo está el pescado en cada momento. Si el pescado está muy activo, muy rápido, pam, 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 cuando el pescado está como hoy, precisamente el pescado es muy lento, tienes que pescar muy despacio. Aunque quieras pescar mucho, pero tienes que pescar muy lento. Esa es una de las técnicas que mucho pescador se confunde. Al querer pescar hoy, hoy, precisamente el pescado está muy lento. Pesca muy despacio. Si tú lanzas mucho y bates mucha agua, no vas a coger nada. Vale, terminamos, no te molestamos más. ¡Qué maravilla tenemos aquí! Esto es un placer. Esto es un placer que nosotros, precisamente, no lo sabemos valorar bien. Pero la gente que viene de fuera, tenemos un embals precioso. Tiene vegetación, tiene zonas de piedra, tiene mucha vegetación sumergida, isla. Es precioso. Es precioso. Por su parte, tanto el presidente de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva, José Luis Ganfornina, como el delegado provincial para Huelve y Sevilla, Manuel Ritaura, coinciden en señalar el repunte de esta modalidad deportiva tras la pandemia de COVID-19 y las cualidades que presenta la Embalsa de Jarrama, en Nerva, para esa práctica deportiva. Bien, mira, el traer un campeonato aquí a Nerva ha sido toda una satisfacción, prácticamente, por el escenario que tenemos, por la gente de aquí, de la provincia de Huelva. Llevamos ya tiempo sin hacer nada, prácticamente, por temas de prohibiciones y por temas de que no había suficientes llamativos a hacerlo. Pero siempre nosotros, en la Federación Andaluza, lo que quiere es dar la actividad en toda Andalucía. Hoy ha tocado aquí, para el próximo campeonato iremos a otro escenario, con ideas de que se promocione la pesca al máximo y que todo el mundo vea, se aficione y crea un poco de ambiente deportivo con el que es el tema de la pesca. Muy bien. ¿Con qué número de participantes contamos? ¿Procedencias? Sí, pues ahora es mito aquí, pues tenemos 22 participantes, quitando la provincia de Almería. La de más siete, de las ocho provincias quitando Almería, la de más siete tiene participación. Entonces están viniendo aquí, pues prácticamente casi toda Andalucía. Es evidente que se tratara, como esto va siendo una selección de los clubes después de las provincias y hasta llegar al campeonato de Andalucía, se supone que son los mejores que están compitiendo aquí de toda Andalucía. Ajá. ¿Cómo se está desarrollando el campeonato? En la vueltecita que hemos dado nosotros, nos dicen que la competición está bastante dura, ¿no? Sí, es dura. Es más, el que sea dura es bonito, porque lo fácil lo sabe hacer todo. Claro. Todo el mundo lo sabe hacer fácilmente, ¿no? Lo difícil es lo que hay que estudiar y es que se tiene que poner el ingenio humano para ver qué cebo es el que necesita, qué muestra y desarrollar, ¿no? Eso es lo importante de una competición, de que el pescador piense, que ahora sí se lo da todo hecho. Sí, sí. Se tiene que dar técnicas, se tiene que dar suerte también, porque no, y mucha paciencia, ¿no? Exacto. Mucha paciencia. Y aquí mucha paciencia y buen estado físico, porque, como habrás visto, el recorrido es grande y ellos no paran de andar para la orilla. Sí, cierto. Aquí tenemos varios kilómetros de orilla que se lo tienen que recorrer, vamos, prácticamente hay algunos que están pescando en la presa y hay otros que están pescando en el puente. Y se están recorriendo el pantano de un sitio a otro, que eso hay que tener una fuerza física bastante buena. Oiga, ¿cuál es la salud de esta competición en Andalucía? ¿Cómo la calificaría? ¿Usted? Bueno, mira, esta aflicción ha sido, no digamos la más fuerte, ¿no? Pero ha sido de las más fuertes. Pero tuvimos un problema, un problema que acarreó bastante discordia entre los pescadores, que fue cuando se sacó el listado de las especies exóticas invasoras, que se catalogó el bla bla como una especie invasora. Entonces, eso, quiera que no, cuando nos obligaban a tener que sacrificar a las especies, resulta que muchos pescadores se retuvieron, porque negarse a querer matar a un animal, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, nosotros, todas las capturas son capturas y sueltas. Se sueltan, efectivamente. No queremos hacerle daño, o el menor daño posible a ese animal. Se superó ese hándica, entonces, ¿no? Exacto. La hándica, prácticamente, fue ese. Las prohibiciones de que teníamos que sacrificar, y no, la obligación de tener que sacrificar las especies invasoras, cosa que muchos pescadores se negaron. Se negaron, claro, y como había, se podía ver sanciones, podía haber castigos sobre ese tema, pues muchos se dejaron de, incluso, de la pesca. Sí, sí, sí. Pero parece ser que otra vez estamos retomando otra vez, y por eso queremos ir provincia por provincia, y dando la actividad de que Huelva se había venido más abajo, y queremos que levantarla. Sí. Oiga, ¿cómo ve usted, no sé, el pulso del club local? No sé si tiene contacto con ellos. Sí, nosotros. Parece que se están revitalizando, que están retomando. Es lo que te acabo de decir antes, ¿no? Se había venido abajo, pero se está volviendo a venir arriba. Que es lo importante. Que vuelvan otra vez a resurgir, que vuelvan otra vez a la participación, que vuelvan otra vez a las competiciones, porque aquí hay buenos pescadores. Evidentemente, en la provincia de Huelva siempre ha habido un nivel bastante bueno. Muy bien. Ahora se está celebrando el Campeonato Andaluz, Manuel. Sí. Pero hace dos semanas tuvo lugar en este mismo pantano el provincial. Sí. Coméntenos, háganos una valoración cómo se desarrolló ese campeonato. Ese campeonato se desarrolló con una completa normalidad. Nos acompañó un tiempo fantástico. Y, hombre, la participación fueron entre 11 y 12 personas entre las dos provincias, que pensamos ir poco a poco potenciándolo más. Pero es verdad que las capturas fueron pocas, pero eso en el Blas-Bas es un pez esquivo y es complicado conseguir ir a algunos sitios de muchas capturas. No obstante, este escenario siempre ha sido famoso por tener bastantes capturas y por dar peces de gran tamaño, tanto en eso como en los ciprinitos. En el mismo sentido, se han pronunciado el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y su concejala de Deportes, Silenia Rodríguez, quienes han destacado las potencialidades de este embalse y el buen hacer del club local para potenciar la práctica del mismo. Hombre, pues la verdad que hemos satisfecho, ¿no?, de que vuelva este pantano a coger una competición de esta magnitud. Es verdad que el club Amigos del Blas lucha mucho por traerlo aquí, por dar a conocer nuestra zona, por lo cual tenemos que estarle enormemente agradecidos que tengan a conocer nuestro entorno y que sigan apostando por él, ¿no?, y que sigan trayendo este tipo de competiciones. Pues parece que este club le ha vuelto a tomar el pulso a la actualidad y ha vuelto con nuevos fríos. Pues sí, la verdad que, bueno, siempre ha estado ahí en competición, pero que ahora tiene un equipo bastante competitivo y que está dando muy buenos resultados y esperemos que así siga y vaya trayendo cada vez más nuevos integrantes al club, porque tú sabes que siempre lo que es cosechar éxitos y demás pues lo hace más atractivo y más visible, así que esperemos que sigan desarrollando la buena labor de lo que están haciendo hasta hoy. Bueno, ha tenido usted oportunidad, junto con el alcalde, de navegar por estas aguas. ¡Qué privilegio, ¿no? ¡Qué maravilla lo que tenemos aquí, ¿no? La verdad que sí que es un privilegio, es algo único, yo creo, ¿no? Entonces, pues invitar a que este tipo de cosas se sigan haciendo y se pueda disfrutar porque es algo inigualable. Bueno, alcalde, aparte de buen gurumerero que es, creo que en la pesca tampoco ha andado a usted mal, ¿no? Estuvo en los comienzos de la creación del club de pesca de Nerva hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí, que ha sido una de mis grandes aficiones, lo sigue siendo, pero ahora pues por distintas, esto necesita mucho tiempo y a mí eso es lo que más me falta, pues no lo estoy practicando en competición, pero sigue siendo una de mis grandes aficiones. Pues desde muy pequeño me apunté al club más antiguo de la provincia de Huelva, que era el San José de Río Tinto, que lo promovieron, pues bueno, una antigua compañía inglesa por la que promovió ese club. A él pertenecía mi padre y a él, pues desde los 13 años, pues pertenecí yo con grandes pescadores que todo el mundo lo recuerda, en Nerva, Aníbal, Pedro Pérez, Julián Sotillo, Pardo, que fueron mis maestros en los comienzos y decidimos un buen día de, bueno, de no depender de Río Tinto y hacer nuestro club, que se denomina La Garza, que sigue existiendo, que, bueno, pues ahora mismo lo preside un amigo mío, Manuel Carlos Rodríguez Oporto, y que de ahí partió también el club Amigos del VAS, que eran antes socios todos de ahí, y que decidieron también empezar su andadura solos y que, bueno, pues aquí estamos, que dando, pues en este caso, esplendor a nuestro pueblo y a nuestras maravillas naturales que tenemos, como este embalse, que, bueno, que hacer disfrute de pescadores desde todos los puntos de Andalucía hoy en competición. Son oportunidades para no desaprovechar, ¿verdad? Que vengan todos, competidores, participantes de todos los lugares de la provincia, o sea, de la región de Andalucía, que la federación apueste por este enclave, son oportunidades que hay que agarrar a los alcaldes y que no se pueden dejar escapar, ¿no? Por supuesto, por eso desde que me lo planteó el actual presidente, Daniel David, el apoyo lo ha tenido, hemos quedado, aunque hay que mejorar aquí mismo donde estamos, hay que mejorar el embarcadero, así se lo tenemos demandado, en este caso, al director del embalse. Estamos negociando, como siempre, mejorar las posibilidades, porque al final esto es que la gente, bueno, tenga la posibilidad de acercarse y conocerlos, y de eso se llama acceso y buena accesibilidad al agua. En eso estamos trabajando, porque, bueno, pues en este caso, todos y están aquí, no de las ocho, falta Almería, pero de las otras siete provincias hay personas aquí que están comprobando del embalse tan magnífico que tenemos. La pesca tampoco es, ahora mismo estamos a lo mejor en el mejor momento del embalse, pero la pesca en este caso también ha sido buena, se han sacado buenas capturas. Este embalse, como todos los embalses medianos, tiene sus picos de sierra, pero mantiene una población de Blasbas bastante aceptable, que hace que, bueno, que tenga no solamente esta modalidad, que esto es una de las muchas modalidades que tiene la pesca de Blasbas, este es desde orillas, la tiene desde embarcación, que es todo un espectáculo ver las embarcaciones, en este caso aquí no se puede hacer, porque no es un embalse navegable para una competición. Es la de también modalidades como la de pato o catamarán, es decir, hay diversidad en este caso de modalidades para la misma pesca que este es cada día más atractivo. Habéis comprobado también la modalidad de Car Fishing, como están por todas las orillas, hay gente que viene aquí, que probablemente aquí venga también un campeonato de Car Fishing a nivel regional, a este embalse, porque hemos comprobado cómo han sacado una carpa de 5 kilos delante nuestra, es decir, aquí hay las tallas de la carpa son enormes, las de Blasbas muy buenas, por lo tanto una maravilla de embalse. Bueno, muchas posibilidades que tiene, reales, reales, a cuáles nos podemos agarrar, de todas las que ha comentado, Reales, reales... Esto tiene muchas vertientes, deportivas, turísticas... Estas dos de Car Fishing, porque es una modalidad muy de moda, muy, muy de moda, es un poco, es la modernización de lo que antes se llamaba la pesca a fondo, una pesca tranquila, una pesca... Pero bueno, en este caso, pues lleva mucho más conocimiento, de cebo, mejores carpas, ascensores, en fin, este mundo es un mundo cuando te vas metiendo, como todos los mundos de competición, un mundo muy elitista, y que hacen, bueno, porque en este caso, es así, porque tenemos tallas de ciprinidos que van buscando los pescadores de Car Fishing, que no van buscando pescar muchas carpas, como puede ser la modalidad al cup o a la inglesa, sino que esta modalidad es coger carpas grandes, las cuida con mismo y en serio, la devuelven otra vez al agua, y el Blas Vaz, son los dos grandes protagonistas ahora mismo aquí, porque es un tipo de, en este caso de pesca, pues no es quizás el mejor emparse, pero para estos dos, sí. ¿Qué se podría hacer, yo como miembro, que soy del Consejo Provincial de Medio Ambiente, y también del regional, en este caso del Consejo Andaluz de Medio Ambiente, yo ya he propuesto muchas veces, que este sería un embalse, en este caso sería un embalse piloto, para muchas cosas, para un escenario de pesca permanente, que falta, que en esta provincia falta, un escenario permanente de pesca en agua dulce, que sería acondicionarle a la gente, en los sitios donde pescar, que lo haría mucho más atractivo, creo que es un débito de la Administración Andaluza, con la provincia de Huelva, y así lo demando, y además, este tiene unas condiciones especiales, porque hoy en día, muchas veces, pues se habla de, bueno, de las especies invasoras, de que esto son especies autóctonas, aunque Blas Vaz lleva ya 75 años con nosotros, la carpa muchísimos más, pero desde hace 75 años, que se tiene constancia, que se introdujo en la parte, en España, bueno, pues ya convivió, convive con la fauna de aquí, pero este embalse tiene una cosa muy especial, que es que está acotado, aguas abajo, por el río Tinto, con lo cual las especies no se pueden, y aguas arriba, tiene el embalse de Nerva, con lo cual tampoco pueden subir, es un embalse que prácticamente, sería un embalse piloto, para desarrollar competición, y para desarrollar modalidades de pesca, tal como demandan los pescadores, porque las demandas de los pescadores, desgraciadamente son absolutamente distintas, después de la legislación medioambiental, con lo cual, yo creo que este embalse, daría muchísimo juego, para comprobar, cómo se desarrolla el mundo de la pesca, sin comprometer, en este caso, la viabilidad de otras especies, de otras cuencas, que las especies de Nerva Sora, puede hacer muchísimo daño, creo que este es el embalse, idóneo, y deberíamos potenciarlo muchísimo, ojalá y lo vea, pues sí. Por último, el presidente del club local, Amigos del BAS, Daniel García, ha valorado de forma muy positiva, el desarrollo del campeonato, además de apuntar, a la necesidad de mejorar, los accesos, con la creación de rampas, y puestos fijos, para futuras competiciones. La verdad que el campeonato, ha sido un éxito, total y rotundo, han sido dos mangas, bastante competidas, ayer salieron menos peces, pero verdaderamente fue, porque la manga empezó más tarde, pero el embalse alberga una muy buena población de Black BAS. Anteriormente sí que se hicieron, antiguamente, muchas competiciones, y poco a poco, con la vuelta a la federación, digamos, del club, el estar federados, el competir de orilla, de embarcación, clasificarnos para provinciales, como Juan José, que lleva tres provinciales consecutivos, los hermanos Mata, que se han clasificado también, para Andalucía, el año pasado estuvieron, se han vuelto a clasificar, Juan José y Manuel se han vuelto a clasificar, este año volvemos otra vez al provincial, al fin y al cabo, todo eso en la federación, está sonando mucho el nombre de Nero, y el nombre del embalse de Jarrama, hemos conseguido recientemente, se ha arreglado el camino, nos van a hacer una rampa, tenemos todos los ingredientes, para ser uno de los embalse referentes de Black BAS, en lo que es en España, y verdaderamente en Andalucía, y nivel Huelva-Sevilla, es uno de los referentes indiscutibles. Bueno, y cómo ha ido la jornada, y a qué altura pueden estar los locales. La jornada ha ido bastante bien, se nota mucho, como bien te he comentado antes, que la manga de ayer fue, empezó un poquito más tarde, a ser la primera, y ser la recepción de participantes, personas que vienen desde Jaén, por ejemplo, vienen desde muy lejos, de todo el territorio andaluz, hoy se ha empezado mucho más temprano, se ha notado mucho, los peces han estado mucho más activos, ha soplado mucho más el aire, eso los activa bastante, y hemos pesado peces hasta de 2,130 kg, que ha sido la pieza mayor del campeonato, los locales bien, representando nuestro club, viene Juan José una vez más, y le ha ido bastante bien, ha presentado la segunda pieza mayor, con casi 1,800 kg, y yo creo que va a estar en la cabeza, entre los 5 millones está segurísimo, segurísimo está... ¿Y quién se va a llevar el andaluz? Creo que se lo va a llevar un chico de Córdoba, está entre un par de ellos, han hecho un buen papel, ambos han hecho hoy, creo que han sido cuatro piezas, han metido algún pez grande, que eso siempre te da su bien la clasificación, la verdad que el pescado está bastante fino, en este caso, porque justo acaban de pasar el periodo reproductor, suben las temperaturas, estos cambios de clima les afectan mucho, y es complicado dar con ellos, pero estos chicos los han sabido entender, y han hecho buen pesaje hoy. Bueno, nos dicen desde la federación, que están muy contentos con... con que desde lo local, se haya reactivado nuevamente esto, que estaba Huelva bastante flojo, y parece que se ha dado un impulso nuevo, ¿no? Puede deberse prácticamente a tu aterrizaje, como presidente del club, ¿cómo lo ves? ¿Cuéntas con...? En parte creo que sí, he de reconocer, desde mi miro de opinión, que en parte tengo bastante culpa, yo, bueno, soy de aquí de Nerva, me he criado aquí en Nerva, muchos me conocéis, pero he estado muchos años fuera, por motivos de trabajo, y desde 2018 que me vine otra vez de nuevo aquí, estoy residiendo en Sevilla por trabajo, pero vengo muchísimo a Nerva, cogí de nuevo las rindas del club, como presidente, y nos federamos de nuevo, categoría de orilla, categoría de embarcación, incluso clubes de Riotindo también, que al principio no estaban federados, han pasado hasta federados, ya hay liga de patos, se clasificaron desde patos, gente también del pueblo de Nerva, aunque pertenecen a otro club, pero son de nuestro pueblo, se clasificaron para el Andaluz, en el Llego el año pasado, Francisco Arríe cumplido, este año se ha clasificado de nuevo para el Andaluz también, y bueno, todo eso, al fin y al cabo, redunda en que suena mucho Nerva, tanto en Carfishing también, se ha federado el club de Riotindo, entonces bueno, a nivel Nerva Riotindo, son los principales clubes de todo Huelva, están aquí, anteriormente teníamos a Bajuelva, pero ha bajado mucho el número de socios allí, y las referencias, el epicentro están Nerva. Muy bien, para terminar, nuevos proyectos que tengáis en mente, a la vista, a la vista ahora mismo, sobre todo, la adecuación del embalse, en las manos de Ayala también, que nos está echando la mano grandísima, y a toda la parte, a todo el equipo, digamos, del gobierno, y mejorar el acceso al embalse, mejorar la rampa, incluso a futuro, hacer algunos puestos, también nos hemos reunido con José Antonio Remesal, que es un coordinador de embalse y demás, y nos van a destinar un poco de presupuesto, nos han dado permisos para poder navegar con el motor de explosión, porque este embalse no es navegable en la versión, y en cuanto a la competición, pues los socios están súper motivados, todos los años tenemos socios en el provincial, y todos los años nos estamos insercionando para el Andaluz, yo voy al provincial en septiembre, Juan José y Manos lo van al Andaluz a Jaén, van también en septiembre también, y la liga no ha hecho más que comenzar, muy bien, aquí estamos todos muy ilusionados. El embalse del Jarrama, ubicado entre los términos municipales de Nerva, en la provincia de Huelva, y el Madroño, en la provincia de Sevilla, tiene una capacidad máxima de 43 hectómetros cúbicos de agua. Su construcción data de 1999. La presa está asentada en una zona de alto valor paisajístico, encontrándose las colas del pantano encajadas entre dehesas de vegetación mediterránea. Sus aguas cuentan con una gran población de especies de peces, como Carpa, Barbo y Black Bucks, siendo esta última la más destacada al incrementar su número en las últimas décadas. El buen número de Black Bucks existentes en el embalse ha propiciado que el mismo haya albergado campeonatos de España y de Andalucía. El último gran campeonato celebrado en sus aguas fue el FLW Spain de Pekka de Barbas, clasificatorio para la Champions League de Estados Unidos.